Por el Club Esperanza, el cual contará por un lado con un área para que editoriales, escritores e instituciones oferten sus productos y servicios. Y por otro lado, tendrá la sala José Manuel Acosta, en la que se desarrollarán charlas y conversatorios. También contaremos con un aula del Centro de Formación Continua Monseñor Moya para talleres y tertulias. Este Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal será la sala de conferencias dedicada a los escritores de la provincia de Duarte. La Biblioteca Municipal Ilma Contreras será el Espacio Infantil y Juvenil y el Parque Duarte acogerá presentaciones artísticas diversas. Trabajaremos para que los grandes protagonistas de esta edición sean los estudiantes, los niños y jóvenes de nuestro sistema educativo. Aprovecho este punto para externar a las autoridades de educación nuestro deseo de colaborar estrechamente para que la mayor cantidad de estudiantes posible de nuestra provincia puedan vivir esta experiencia. Agradecemos el apoyo de la Alcaldía de San Francisco de Macorís, de la Universidad Católica Nordestana, del Club Esperanza, y desde luego al equipo organizador que día a día se entrega para que este proyecto salga adelante. Enhorabuena que los días por venir sean un espacio para el conocimiento y el reconocimiento de nuestra cultura, de nuestros escritores como Melba Marrero de Moné, Ilma Contreras, Cayo Claudio Espinal, Julián Ulerio, Matrillé y un largo etc. Celebremos juntos que tenemos feria y que ella está inspirada en la sonrisa y el ejemplo de quien nos enseñó que un mundo mejor siempre, siempre es posible.